Solo logrando una igualdad sustancial de género, vamos a poder crecer como personas, como sociedad y como país, afirmó Alejandra Espitalier, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el décimo cuarto encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación, en la mesa, género como herramienta de transformación, lamentó la desigualdad estructural que se padece día con día. Todavía la desigualdad es estructural y la tenemos en muchísimos rubros, en muchísimos temas, en lo cotidiano, en ejemplos que muchas veces hasta pasan desapercibidos de lo normalizado, que es la desigualdad para las mujeres. Jimena Ábalos, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual en el Consejo de la Judicatura Federal, reveló que durante el primer trimestre de este año, 25 mil personas dejaron su trabajo por violencia laboral. Muchas veces nos lleva a dejar nuestro espacio de trabajo, a elegir ya no crecer en determinado campo, por tener que estar sufriendo este tipo de violencias. Rebeca Saucedo, directora general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, destacó la importancia de la impartición de la justicia con equidad. Garantizar una impartición de justicia que sea sensible con todas las personas y que también sea cercana a quienes principalmente están en una situación de especial vulnerabilidad. Poder Informativo, Oscar González.